Ya. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Acá lo único que hay que conocer, ¿sí? El famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Pitágoras acá. Dice lo siguiente, ¿no? Que en todo triángulo, rectángulo, ¿sí? Se va a cumplir lo siguiente. La hipotenusa, que es B, elevado al cuadrado va a ser igual a qué? A la suma de los catetos. A más C, pero elevado al cuadrado. A ver. Acá, ¿cómo yo me doy cuenta que B es la hipotenusa? Me voy a dar cuenta que B es la hipotenusa porque siempre de 90 al frente, siempre va a estar la hipotenusa. Recuerda eso, ¿ya? Es así como lo vas a hallar. Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ya? La hipotenusa. Y siempre también vas a aplicar el teorema de Pitágoras cuando tengas dos lados conocidos. ¿Sí? Vamos a poner que todos lados son conocidos. Y te faltaría uno por conocer. A ver, un ejemplo. A ver, voy a dar un ejemplo. Si C vale 4 y A vale 3, ¿cuánto valdría B? A ver, Víctor. Víctor. Sí, profesor. Ya. A ver. Para poder aplicar el teorema de Pitágoras, sí, necesariamente tengo que tener dos datos. Para este caso tengo el 4 y tengo el 3. Ya. Me faltaría B. Ya, hipotenusa X. ¿Cómo valdría B? Ya, díctame, ya. Ya. ¿Cómo valdría B? Y acá lo voy a poner B. B al cuadrado. Ya, muy bien. Es igual a 4 al cuadrado. Ya. Más 3 al cuadrado. Muy bien. Entonces, B. B al cuadrado. Ya, va a pasar como raíz ya. Este 2 va a pasar como raíz ya. Ya. Ya lo voy a pasar como raíz. ¿Ya? ¿Cuánto sería ahí? 4. 16. 16. 16 más 9. Más 9. Ya. Entonces, B. ¿Cuánto valdría? 24. No. ¿Cómo que 24? ¿Suma bien? No, no. 5. 5. Ya, claro. ¿No? Acá saldría 25. ¿Y la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Ya. Es así como vas a hallar uno de los lados que te falta. ¿Ya? Con el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más se va a cumplir? Se va a cumplir también lo siguiente. Que alfa más beta son ángulos... Agudos. Agudos. ¿Qué cosa quiere decir ángulos agudos, Arturo? Que son menores que 90 grados. Muy bien. Son menores a 90 grados. Muy bien, Arturo. Ya. Ahora vamos con las razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Cuándo decimos que eran complementarios, señorita Valeria? Valeria. Valeria. ¿Cuándo decíamos que los ángulos eran complementarios? ¿Cuándo son igual a 90? ¿Qué? ¿Cuándo son igual a 90? Claro. Cuando suman esos dos ángulos, ya sea alfa más beta igual a 90. Ahí estamos hablando de complementarios. ¿Sí? ¿Y cuándo hablábamos de suplementarios, Paola? ¿Cuándo eran suplementarios? Cuando hay estos dos ángulos, ¿cuántos sumaban ahora? 180. 180. ¿Recuerda eso, ah? Sí. Uno es complementario y el otro es suplementario. ¿Ya? Entonces, profesor, la razón trigonométrica de ángulos agudos complementarios, por eso acá te dice, ¿no? Si alfa más beta suma 90. Si alfa más beta suma 90, se va a cumplir lo siguiente. Que la razón trigonométrica de alfa es igual a la corrazón del ángulo beta. A ver, un ejemplo, ¿ah? Si yo te digo que el seno... A ver. Seno de alfa voy a poner acá. ¿Ya? Pero para eso primero tienen que darme que alfa más beta es igual a 90. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo yo decir acá? ¿Cuál es la corrazón del seno? La corrazón es el siguiente. ¿Quién sería del seno? ¿Quién viene? Coseno. El coseno. ¿Pero de qué ángulo? Ya no va a ser alfa, sino va a ser... De beta. De beta. ¿Ya? Esa es la idea. Profesor, hágalo con números. Ya lo vamos a hacer con números. A ver, Arturo, díctame dos números que sumado te dé 90. ¿Cómo, profesor? Ya, a ver, lo voy a poner mejor. 30 grados más 60 grados. ¿Ya? Igual a 90 grados. ¿Sí? Estoy diciendo... Recuerda que dice que son complementarios. O sea, deben sumar 90 grados. ¿Sí? Ya. Ahora acá yo te voy a poner así. Ya no te voy a poner seno. De repente yo te pongo acá tangente. La tangente del primer angulito. Lo puedo poner ahí. 30. De hecho que es 30 grados, ¿ah? ¿Ya? Aquí. Va a ser igual a quién? A la corrazón. ¿Quién es el que le sigue después de la tangente? Con tangente. Ya. Sería la cotangente. ¿De cuánto? De 30. No. Según la fórmula, mira. Si acá es alfa, que hace de 30, beta, ¿de cuánto va a ser? De 60. De 60. Ah, vale, vale. Ya. De 60 grados, obvio que esa. 60 grados. No lo vamos a poner allá. 60 grados está entrada, porque no se funciona. ¿Se entendió esa parte o todavía un ejemplo más para preguntarle a alguien más? Paola. Entendió, profe. ¿Paola? Sí, profe. ¿Se entendió, Paola? ¿O alguna duda ahí? No contesta. Bueno. A ver, Antonella. Sí, profe. ¿Alguna duda ahí? ¿O un ejemplo más? No, profe. Ya. No, profe, está claro. Ya. ¿Valeria? ¿Profe? ¿Alguna duda ahí, Valeria? No. Ya. ¿O un ejemplo más? No, profe. No, ya. Entonces, cuando pregunte yo los problemas. Sí. No quiero dudas, ¿ah? Una más, profe. Ya, a ver, una más. Para esta vez le vamos a preguntar a Valeria ya. Valeria. Sí, profe. Quito dice sí. No. Ah, su madre. Y este se me fue el internet. A ver, Valeria. Yo, profesor. Valeria. Díganme. Para este caso yo voy a poner, díctame dos números que sumado te dé 90. 40 y 50. Ya, 40 grados, de hecho, más 90 grados. Ya. Igual a 90. Tiene que cumplir esa propiedad, ¿no? Ya. A ver. Ahora por acá yo voy a poner, sí. La secante. La secante de 40. 40 grados, de hecho. Va a ser igual a quién. ¿Quién es la corrazón de la secante, Valeria? No veo. ¿Quién es? 90. ¿Quién le sigue? Un 90. 90. ¿Quién sigue de la secante? 90. 90. No, tiene que poner razón trigonométrica. Placo. Secante. De. 50. Qué vergüenza, mamá. ¿Ya? No molestes. A ver, de repente, todavía no les he explicado esto, ¿no? A ver, lo voy a poner por acá mejor así. A ver, y a esta parte ya puedo borrar, ¿no? Para poder explicarles ahí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Habrán copiado en su cuaderno o en su libro? No sé. Son ejemplos. A ver. Ya, a ver. Ahí, esa parte. A ver. Recuerda que esto de acá primero es el seno. Se llama seno. La primera razón trigonométrica. ¿Sí? Y se representa con las iniciales de sen. ¿Ya? Después viene el coseno. Coseno. Los iniciales son, bueno, con la letra que se representa son cos. Después sigue la tangente. Tangente. Que sus iniciales son T, A, G. ¿Sí? Después sigue la cotangente. Cotangente. Que se representa con la C, T, G. ¿Sí? ¿Está? Ahí tenemos cuatro. Nos faltan dos más. La secante. La secante. Que se representa como C. Después sigue la cosecante. ¿Ya? Que se representa como C, S, C. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí están las seis razones trigonométricas. Ya. Ahora, mira. El recíproco del seno, ¿quién es? ¿Quién es el que continúa? Del seno, ¿quién era? ¿Su recíproco? Él. Coseno. ¿De la tangente, ¿tiene su recíproco? El tangente. ¿De la secante? Cosentante. Cosentante. Ya. Tienes que recordar eso. Ahora sí. Razones trigonométricas de ángulos agudos. También se tienen sus propiedades que son. Razones trigonométricas recíprocas. ¿Sí? Acá es la corrazón. ¿Sí? Acá, perdón. Acá era la corrazón, ¿no? La corrazón. En cambio de acá son razones recíprocas. Ya, a ver. Para que sean razones trigonométricas recíprocas, ¿qué dice? Si alfa es igual a beta, se cumple que seno de alfa por cosecante de beta es igual a 1. Coseno de alfa por secante de beta es igual a 1. Y tangente de alfa por la cotangente de beta es igual a 1. A ver, un ejemplo. Ya recuerdo. Dígame, dígame, dígame. ¿Dudas? ¿Quién estaba hablando? A ver. Bueno. Si yo digo que alfa es igual a beta. ¿Ya? Alfa es igual a beta. Entonces yo tengo por acá seno. 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 El seno de 3x. Menos. Menos 5. Multiplicado. Multiplicado por la cosecante. de 20 de 20 es igual a 1. ¿Ya? ¿Ya? Mira para este caso, observa. ¿Quién viene a ser de alfa para acá? Para el primer, para la primera razón trigonométrica. Seno. Toda esta parte. ¿Quién es? Seno. Ya. Es 3x menos 5. ¿Y de beta a quién viene a ser? 20. 20. Profesor. Si todo esto de acá, si todo esto de acá es igual a 1, se va a cumplir lo siguiente. Que alfa es igual a beta. Entonces, ¿qué puedo decir yo acá? Tengo que guiar el valor de x. ¿Qué pondría acá? 3x menos 5 igual a cuánto? ¿Cuánto valía beta? 20. 20. Acá lo voy a poner más. Mejor. Acá lo voy a poner más para que salga. Ya. Entonces, ¿acá cuánto va a ser? x es igual a 5. 3x es igual a 20 menos 5, 15. Y ese 3 que está multiplicando va a pasar a dividir. 15 entre... Igual a 5. Así es. ¿Ya? Así es como se va a aplicar esa... ¿Sí? ¿Se entendió ahí o hay alguna duda? Conciso y preciso. Ya. A ver, si es conciso y preciso. A ver, para Víctor Nieto, un ejemplo más. Ya. A ver. Sí, por favor. Esta vez lo va a hacer Víctor Nieto. A ver. Arturo Vargas también. Ya, sí, ahorita, ahorita. A ver. Tangente de 7x más 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 80 ¿Sí? multiplicado por la cotangente de... de... a ver, acá lo voy a poner 60 mejor, ¿ya? Acá lo voy a poner 60. A ver, acá lo voy a poner 60. No, pues... No. ¿Quién está hablando, Valeria? Y a ver, y me dice que es igual a 1. A ver, díctame, Víctor. 7x. Ya. ¿Y por qué yo sé que voy a aplicar esa propiedad? ¿Por qué? Porque... Si tú te das cuenta, acá todo como son V. Igual a 1. 1. Cuando tú ya tengas igual a 1, ya de frente aplicas esto. Ajá. Son iguales, ¿ya? Alfa igual a beta. Ya, díctame. 7x. Ya, 7x. Más 60. Más 60. Es igual a 10. Es igual a 10, ¿ya? 7x. Ya, x es igual a cuánto? X es igual a... ¿Qué? Díctame. Más 60. ¿Cuánto saldría? ¿Ese es un 10, profesor? Sí, este es un 10 de acá. Pasa restando, ¿no? Ya, ¿cuánto sería? No sé. A ver. Más, este, menos... Siete... ¿Cinco? Ya. Ve. ¡Ah! Raro. Menos 50, séptimo. ¡Qué raro! ¿Ya? No va a salir bien, profesor, es negativo ahí. Está bien, pues. No hay problema. ¿Qué? ¿También puede ser? Obvio. Yo te puedo poner... Porque yo te estoy pidiendo hallar x. ¿Iguales? Yo te estoy pidiendo hallar x. En ningún... En ningún... Ahora, si yo reemplazo esto de acá... ¿Sí? Si yo reemplazo esto de acá... ¿Sí? Me va a salir 10 acá. Obvio que me va a salir 10. ¡Uh! Porque este 10 debe ser igual a este 10, ¿no? Ah. Esa es la idea. Porque acá te están diciendo que estos dos ángulos, ¿cómo son? Iguales. ¿Ves? Ya. Tener en cuenta. Ya. ¿Ahora sí se entendió? Hablen. ¿Qué dice Víctor? ¿Qué dice Arturo? ¿Paola? Presidente, profesor. ¿Conela? ¿Fabio? ¿Valeria? ¿Nicole? Uy. Hoy ya no hablan nada. Bueno. Yo sí, profesor. Sí, ustedes sí, pero... Las señoritas están... Qué vergüenza. Ya ver. Ahora vamos a hablar de las seis razones trigonométricas, ¿sí? Acá está. El seno... ¿Sí? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. La cotangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto adyacente. La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Ya? A ver, para eso vamos a hacer una pequeña mnemotecnia para que te puedas acordar todas esas seis razones trigonométricas, ¿ya? A ver. Por este lado. Es algo fácil, creo yo. ¿Quién lo dice? Es la voz de Valeria. A ver. A ver. Ya. Ya. A ver. Para que te puedas acordar de esas seis razones trigonométricas, acuerda de esta palabrita. A ver. So-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. A ver. Socato. ¿Qué es eso? Socato. ¿Ya? A ver. Te acuerdas de estas palabritas, vas a sacar las seis razones trigonométricas. ¿Sí? ¡Bocato! ¿Ya? Y acá voy a decir lo siguiente. Debajo del O, le voy a poner la H. Debajo de la A, le voy a poner la H. ¿Sí? Ahora, esta T, le voy a poner abajo CTG. ¿Por qué? De esta C, le voy a poner por el anterior. ¿Quién era? La C. La S, ¿no? De C. ¿Ya? Y de esta S, la anterior, es la cosec. De cosecante. Ahora, esto de acá lo voy a invertir. Los voy a invertir. Acá va a ser A sobre O. Acá va a ser H sobre A. Y acá va a ser O. Perdón, H sobre O. ¿Ya? Sobre O. Uy, sobre O. Ahora más. ¿Ya? Ahora, esta S va a ser de quién? La primera razón trigonométrica de seno. Entonces, el seno aquí es igual. Esta O es de cateto opuesto. Acá le vas a aumentar una C. ¿Sí? Acá también. Donde veas C y O, le vas a aumentar una C y una C. Una C. Una C. Una C. Una C. A ver. Entonces, el seno. ¿Sí? El seno en esa parte va a ser igual a qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa. El coseno va a ser igual a quién? Cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. La tangente va a ser igual a quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Adyacente. Ahora, acá lo único que va a hacer es vas a invertir nada más. Del seno lo pones el que le sigue acá a ver. Del coseno así. En ese orden. Del seno acá le voy a poner la cosecante. La cosecante. Acá lo voy a invertir, ¿no? Sería hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Sí? Si tú te das cuenta, ahí se está invertiendo nada más. Del coseno. La secante. ¿Sí? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Ya? Ahí están las razones trigonométricas de dónde han salido. También. Si no. ¿Ya? A ver. Ahora sí, vamos con los problemas. ¿Ya? Vamos. Ya. Ahora sí. Vamos a preguntar por acá. A ver. Arturo. Presente. A ver, Arturo. Dice, un albañil deja una madera apoyada sobre una pared, tal como se muestra en la figura. ¿Ya? Acá me dicen que vale, pues, ¿no? 40 centímetros. Perdón. 400 centímetros. 410 centímetros. ¿Ya? Determinar la distancia. De. Y el coseno de alfa. A ver, Arturo. Profesor. Yo te dije al inicio que voy a aplicar en todo triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas? Lo dije. Cuando tengo... Este, teorema de Pitágoras. Muy bien. Cuando tengo dos datos conocidos y uno por conocer, teorema de Pitágoras. Ya, adíctame, Arturo. Pues, 400. Ya. 400. 10. Más. Al cuadrado más 400. Claro, porque la hipotenusa es esto. Claro. Ya. Ah, claro, yo le iba a salir al revés. Ya vale. 400. Al cuadrado. Es igual. Más. Más. D al cuadrado. Ya, D al cuadrado. ¿Cuánto sale ahí? No. ¿Cuánto sale? Si lo pasamos a metros, profe. A metros. Claro. Sería 4 metros y 4,1 metros. Y de ahí lo multiplicamos para hacer por la distancia. Pero... Claro. Claro. Pero acá va a ser a metros 4,1. Y va a estar en decimal. Ah, entonces no. Ya. Ya. Sería... 4,1. Sería... R, profe. ¿Está bien? R, profe. Sale... 10... 168,100. Ya, 100. Ahí está. Es igual a... Menos, claro, menos. Esto de acá va a pasar al otro lado a restar, ¿no? Ajá. 160,000. 168,000. 160,000. 1,000. Va a ser igual a quién? Igual a D al cuadrado. Ese D, este 2 lo voy a pasar ya de frente como raíz cuadrada. ¿Está bien? También. Ya. ¿Cuánto sale ahí? 8,100. 8,100. Sí. Raíz cuadrada, 90. Ya, muy bien. 90. A simple vista... 90. A simple vista era que 90 acá ya, ¿no? Porque raíz cuadrada de 81, 9. Y de estos dos ceros agarras 1. ¿Sí? Ahí está. D vale 90. ¿90 qué? Centímetros, de hecho, ¿ah? Esto de acá vale, profesor, 90 centímetros. 90 centímetros. Ya. Ya tengo, profesor, la distancia. Ya llegué la distancia. ¿Sí? Todos ahí, ya. Ahora voy a hallar el coseno. ¿Sí? Me piden hallar el coseno de alfa. Coseno de alfa. Coseno de alfa. ¿A qué era igual el coseno? El cateto adyacente. Cateto. ¿Sobre? Hepatelea. ¿Sobre? Hipotenusa. Hipotenusa. Ya. ¿Quién es el cateto adyacente en esto de acá, mirá? Acá está alfa. Acá está alfa. Acá está. No, no, no. Acá está alfa. El adyacente es donde se va a apoyar el ángulo. ¿Dónde se está apoyando? Acá. Recuerda eso. El adyacente siempre es donde se está apoyando el ángulo. Ah, vale. Amigo. ¿Sí? Vale. Y el opuesto sería el que está al frente, ¿ah? Este sería el opuesto. Ah, claro, claro. Ya, tener en cuenta eso. También le piden el adyacente. ¿Dónde se está apoyando? ¿En cuánto se está apoyando? En el vega. ¿Cuánto vale? Noventa. Noventa. ¿Sí? Noventa. Entre la hipotenusa, ¿cuánto vale? ¿Cuatrocientos? 410. Ya. De hecho, ¿qué es centímetros, sí? Los centímetros con centímetros se van a ir ya. ¿Sí? Acá me va a quedar un cero con un cero. Entonces, al final, ¿cuánto me sale el coseno de alfa? 9 sobre 41. Ya, ahí nomás. Ahí lo dejas. ¿Se entendió ahí? ¿O alguien sin alguna duda? No, profe. Ya. Víctor, ¿alguna duda? No, no. Estoy por pelea. ¿Víctor? No. No. Nicole, Fabio, Antonella, Paola, Franco. No, no. No hay dudas. Fabio, ¿ayudas? Sí, sí. No, profe. ¿Puedo cambiar? Sí. Ya, gracias. Fue el papel de allá. Profesor, si las clases se salen, volvemos a entrar, ¿verdad? Sí, sí, van a volver. Vale. Ya. ¿Puedo cambiar? Voy a cambiar entonces. Sí, profe. En el problema 2 vamos a preguntar a Valeria, ¿no? Porque la vez pasada no hablaba. Ahora sí va a hablar ya. Ya ahí escuché su voz ya. Valeria. Profesor. A ver, Valeria. Problema 2. ¿Está bien? Me vas a ayudar. Dice lo siguiente. Un poste se encuentra sujetado a un cable. Ahí está el poste y acá está el cable. Tal como se muestra en la figura. Ya. Me piden hallar la cosecante de tita y la cotangente de tita. A ver, primero voy a sacar las razones trigonométricas. La cosecante de tita. ¿A qué era igual la cosecante, señorita Valeria? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya, muy bien. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Voy a poner las iniciales nada más, ¿ah? La H quiere decir hipotenusa. Ajá. Y sea, ¿no? O sea, ¿o es? ¿Qué cateto es? Sí. ¿Opuesto a diacento? Ya, CEO. Ya. ¿Y la cotangente, a qué es igual? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ya. Sea sobre CEO. Ya, sea sobre CEO. Ya, hasta ahí no hay duda, ¿no? Ya. No, sí, conmigo. A ver. Vamos a ver acá primero. Acá está tita. Ahí está tita. La hipotenusa, de hecho, que acá vale 90. Acá está un triángulo rectángulo de 90 grados, ¿ya? ¿Tengo la hipotenusa, Valeria? Oye. Valeria. ¿Qué dijo? A ver, acá vale 90, Valeria. ¿Tengo la hipotenusa en este triángulo rectángulo? ¿Tengo la hipotenusa? Sí. Recuerda que de 90 al frente siempre va a ser la hipotenusa. Les dije eso. Ya prometo. ¿Tengo la hipotenusa? Sí, doscientos sesenta. ¿Víctor, qué vino? Dos sesenta. ¿Quién quiere ir al carro a traer el chuletón? Sí, el abuelo para el combi. Entre. Cateto opuesto. ¿Tengo lo opuesto? ¿Tengo lo opuesto, Valeria? ¿Quién vino? No sé, tocamos en ti. Valeria. No, profe. No tengo. Como no tengo, acá le voy a poner una variable. No. Ahí está. Entonces, preparo. Pero sí tengo dos lados conocidos, profesor. Tengo el lado conocido y tengo este lado conocido. ¿Qué voy a aplicar ahí, Valeria? ¿Qué voy a aplicar? Teorema de Pitágoras. Sí, muy bien. Pitágoras. Pitágoras decía cuando tiene dos lados conocidos y uno por conocer. Pitágoras. Teorema de Pitágoras, profesor. Sí, sí, está bien, Valeria. Y adíctame, Valeria. ¿Qué decía? La hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale la hipotenusa ahí? Valeria. Recuerden que van a volver a entrar por segunda vez. Ya. ¿Cuánto vale la hipotenusa, Valeria? Valeria. Por fin. Se fue. Díctame. Se fue. Ya, díctame entonces. Díctame. La hipotenusa, ¿cuánto vale? Dos sesenta. Ya, dos sesenta. Elevado al... Cuadrado. Va a ser igual... A... Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. Más B al cuadrado. Al cuadrado. Más B al cuadrado. Ajá. Ya. ¿Cuánto sale? Dos sesenta... Al cuadrado. Vamos a ver, profe. Vamos a ver, profe. Vamos a ver.